Como todos los años recibiendo a los chicos que vienen a ver las carreras que ofrece la universidad, bueno, a conocer, interiorizarse, y este año con 3.200 inscriptos, es uno de los últimos mejores años, es un récord de chicos que vienen y que tienen al menos la intención de elegir una carrera de la universidad pública, por lo cual los pone muy contentos. El día acompañó hoy, que siempre es difícil para esta época, así que una concurrencia muy buena, la recepción con la murga del secundario también, hay un muy buen clima y muy buena cantidad de estudiantes, así que ahora vamos a estar yendo a los talleres. Y el acompañamiento, siempre la colaboración de la Federación Universitaria en las distintas actividades. Por supuesto, nosotros hicimos lo que nos interesa acá, que los mismos chicos de las carreras participen, de los centros estudiantes o no, vengan a estar charlando con los chicos, así que la convocatoria fue buenísima, hay gente para cada carrera acompañando y vamos a estar junto a los docentes, sacando todas las dudas, como siempre digo, acompañando a los chicos y sabiendo que la universidad pública ya es de ellos, digamos. ¿Y la importancia de que sean chicos de distintos puntos del país y de la región también? Sí, por supuesto, la universidad de Río Cuarto tiene esa característica, que está ubicada, digamos, en un sector donde llegan chicos y por la calidad de su carrera también, llegan chicos de todos lados, así que, bueno, ya han estado visitando este año muchos colegios de los pueblos vecinos, pero hoy la diversidad de lugares es muy buena, así que eso enriquece también, como todos los años, a lo que va a ser el ingreso del año que viene, ¿sí?